Música Empezando desde cero y arrancando de raíz No quiero ser bola cero, quiero parecerme a mí No me importa, no hay ni un pedo, pero cortaré esta shit Si mi perro me obedece No me importa lo que diga, esa hierba ya no crece Mejor ni se persiga que dicen pelotudeces Sus guantes no me abrigan, solo vuelvan pa'l frente No quiero ser conocido, ni menos un referente Un mensaje que no quiero, nunca voy a transmitir Y no me importa lo que piensen, mejor vuelvan a dormir Prefiero estar en silencio que de mi vida mentir Si tengo tres mil problemas pregúntenme al gaucho gil Soy más nuevo del whatsapp, no deja de molestar Piensa que con sus mensajes algo nuevo va a cambiar Quizá vaya a contestar, pero tengo una familia y una novia en quien pensar Yo también tengo trabajo y no es solo por rapplar Es ponerme la casaca y ocho horas laburar Pero soy mi propio jefe y a mi nadie me becha Y si no tengo un respaldo y un lugar donde grabar La terraza del infierno Hoy día amarga sus pautas, sus cuadernos son basura Escritos para cibernauta Toquen la flauta No me interesa como un high cabin escape Pastores de una francesa So now I'm insane You know I'm a fucking insane Represento todos los días Psycho, Rayman, House of Pain Y su mierda para pussy no representa my name Ha! My name is Wack Solo raperito Wack Se vendieron por dos mangos y ahora dicen hacer crack Un saludo para Kenny y otro pa' Kendrick Lamar Siempre mueren como Kenny en South Park No llegan ni a los talones ni a las suelas de mis Nike Aunque a veces el piso ese nunca manchó me hizo guay Puro sur 13 Me cago en todos sus hallos Soy más clasic que la Jordan y eso nunca va a cambiar Es gp! DJI Doug 7 ribbons 219 Records 5-1 5-1 219 Records Cor 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 El infierno